ahora protege tus bielas con este fabuloso kit se trata protectores de bielas en material silicona en este caso el kit es por 4 es decir tiene la primera zona es donde que se insertan los pedales ahí va a proteger en esta parte terminal de la del brazo de la biela y continuamente viene el otro trozo donde va a proteger lo que viene a ser el brazo medio de la biela ok es un kit fabuloso ya que es un buen material resistente a golpes amortigua cualquier impacto que pueda haber en la ruta contra un piedras contra algún objeto duro en fierros metales piedras o rocas o madera ok va a ayudar a amortiguar lo que viene a hacer los golpes viene un kit de 4 es decir te puedes llevar estos cuatro piezas un fabuloso precio está disponible en el play store en la aplicación móvil de tu alma babilón o en la página de babilón punto p recuerden que hacemos envíos a todo lima y a provincias compren ahora y protege tus bielas con este fabuloso kit está disponible ahora mismo recoge un almacén para de todas las formas ya transferencias depósitos y tarjetas cualquier medio de pago está disponible ahora mismo para su envío ok es bueno tener estos protectores y aquí va a ayudar bastante a lo que es a los ciclistas de rutas montaña mtv ruta urbano lo que es de paseo cicloturismo trekking a todos a toda biela se acopla a bielas shimano a bielas race world a bielas atom bielas prowl ok es estándar es una media estándar se va a insertar a todo medida de biela todo modelo de biela montaña y de ruta ok es ram también puedes ponerlo no hay ningún problema ok o que hacemos envíos a todo el perú y cualquier detalle nos hace consultas directamente compre en la página web vamos a ver el peso de las cuatro piezas tiene con 32 gramos 32 32 gramos y algunas medidas que podemos tomar por ejemplo es aquí aquí tiene 53 milímetros aquí tiene 34 33 milímetros el hoyo tiene vamos a ver tiene 18 17.17 milímetros más o menos tiene la próxima el espacio que puede ver aquí tiene 15 tiene 15 más o menos 15 milímetros es el espacio ok amigos compren este protector alguien clic en el enlace compren directamente en la página web y se les despachamos ahora mismo